¿Deseas desenfocar el fondo de alguna fotografía? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión vamos a aprender a cómo desenfocar el fondo de una foto en iPhone. Bueno, para ello pues vamos a utilizar una aplicación extra, la cual se llama PixArt. La puedes adquirir en la tienda virtual, en este caso sería App Store. Entonces vamos a poner en el buscador PixArt y luego vamos a poner en descargar. Listo, ahora vamos a ingresar a ella. Una vez aquí pues nos va a pedir que iniciemos sesión. Puedes hacerlo con Facebook si deseas, no hay ningún problema. En la parte inferior podemos observar un más. Vamos a dar un clic aquí. Ahora pues ya vamos a agregar las fotografías, la cual pues nosotros queremos modificar. En este caso, pues yo voy a elegir cualquier imagen de mi galería. Entonces vamos a verificar nuestras imágenes para luego poder editarlas. Listo. Nos va a aparecer esta opción, pero vamos a dar un clic en la X que se encuentra en la parte superior izquierda. Y mira, ya nos salen pues las opciones como herramientas, efectos, texto, entre otras. Listo. Vamos a dar un clic en efectos y aquí ya nos va a salir las opciones para nosotros poder desenfocar. Eso sería todo. Ya lo único que tienes que hacer es elegir la que más te guste. Y pues sin nada más que decir, hasta la próxima. Y ya lo único que tienes que hacer es elegir la que más te guste.